El Ayuntamiento de Burgos patrocinará con 60.000 euros el Foro de la Cultura 2016. Ha sido avanzado este miércoles la presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, Lorena de la Fuente. Tras la reunión del Consejo del IMCIT, el de la Fuente ha explicado que había dos opciones para mantener el respaldo del Ayuntamiento a este evento. Por un lado, apostar por un contrato sin publicidad y por otro, realizar un patrocinio del evento. De la Fuente ha defendido que en todo momento el Instituto Municipal de Cultura y Turismo ha actuado dentro de la legalidad en este asunto y ha insistido en el que el Foro de la Cultura es una marca registrada y que de no hacerlo la ciudad podría apostar por un formato similar, pero nunca sería el mismo. Lorena de la Fuente ha justificado el contrato de patrocinio en los informes remitidos por Intervención y el Secretario General del Ayuntamiento y que ha presentado también en el seno del Consejo del IMC. Pese al patrocinio de este año, Lorena de la Fuente ha dejado la puerta abierta a dialogar con el resto de grupos municipales de Caradicho a poder programar en próximos años y con medios del Ayuntamiento un fin de semana de encuentros culturales similares a los del Foro de la Cultura. Eso sí, ha remarcado que nunca serían la misma actividad.